Lo rico que tú me gemías, ahora siempre que te llamo estás dormía Y a mí me contesta baby yo todo el día, así Pensando como lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver, pero quise tampoco No me condena tampoco, prefiero morir con el corazón roto Pensando como lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver, pero quise tampoco No me condena tampoco, prefiero morir con el corazón roto Pensando como lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver, pero quise tampoco No me condena tampoco, prefiero morir con el corazón roto Suena en vivo, Marco Saro Quiero una pa' ti, pa' la guaracha Y yo quisiera volver, pero quise No tebertar no, prefiero morir con el corazón roto Quiero una pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti style, pa' ti Marcos Aro Marcos Aro